Decisión Side out 2 2 2 3 0 3 0 0 3 3 0 0 4 4 4 5 5 5 5 0 5 5 5 5 6 7 8 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 12 12 13 14 14 14 15 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el objetivo de las personas? ¡Suscríbete! Ahora acabamos por el giro el mismo ρ Es igual de botones, 김boll, al mismo que llegue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.